No, mostrario está demostrado, no, es la entrega técnica a la máquina, después se hará un acta, siempre en todas las obras, acá falta una pinturita, alguna cosa, que lo vamos a discutir ahora, se quedará el acta labrado y bueno, se está entregada a la planta, tal cual lo habíamos hablado en la reunión de, se hizo la limpieza que había que hacer, que era todo lo que faltaba, nada más. ¿Está listo para funcionar? Sí, 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 claro, totalmente. ¿Se habían demorado en recibírsela como obra terminada? No, no, es que se habían demorado, hubo un impase, y acá había un problema, que no teníamos sereno, y faltaron, cuando veníamos a poner en marcha, faltaban cables, es lo que hablé la otra vez, faltaban cosas, entonces dijimos, vamos a entregarla para que se hagan cargo, inclusive de la seguridad, ¿no? Reafirmada el acta, el tema de los contenedores, ¿cuándo se va a hacer la entrega? Eso depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, creo que la voy a entregar el gobernador, o la vicegobernadora, o el ministro, no sé, los equipos están a disposición, como estuvo esta ya hace tiempo, y bueno, va a depender de las instrucciones que nos dé la provincia, que al fin y al cabo son los que están financiando la obra. ¿Qué falta para que empiece a operar para los municipios de esta planta? Es una respuesta que se la tiene que dar la comunidad. ¿Técnicamente está? Técnicamente está lista. Yo creo que hay que arreglar el camino, que son otras cositas, pero bueno, me faltan algunas cositas que son ya de operación de la comunidad. ¿En cuanto a la capacitación del personal, esto lo va a realizar la empresa? Nosotros capacitamos a medida que cuando la comunidad nos dé el personal, nos diga las personas que van a trabajar, se les hace una capacitación acá en esta misma planta. La primera pensamos en la Agulaya, porque la Agulaya ya está procesando toda su basura, entonces sería bueno que la gente, al menos tú una semana allá en la Agulaya, que quede cerca para no enviarlo a otro lugar. Y después, bueno, por supuesto nosotros vamos a estar siempre al lado, como yo les dije en la otra oportunidad, cada obra, cada planta que uno hace, es casi como un hijo, hay que cuidarlo siempre. Así que vamos a estar cerca siempre de lo que se refiere a nuestro compromiso como empresa. Ángel, ¿se puede decir entonces que este hijo, como lo llama usted, hoy pasó a ser de la comunidad regional? No, no, sí, ya es de la comunidad regional y ya es mayor de edad. No, no, sí, ya es de la comunidad regional. No, no, sí, ya es de la comunidad regional.